Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza Es la segunda guerra de la temporada 9 Que no vi y nos enfrentamos a ISO 8A Anonymous Compré unas runitas porque pues no tenía Y tenía que comprar unos potenciadores pequeñitos Porque pues no me ha dado tiempo de jugar versus estos días Y bueno, esta vez nos tocó ver el camino 6 cambiando al 7 En el nodo 18 tenemos al campeón Y llevé a Maji justamente para esta pelea De hecho nada más la llevé a ella exclusivamente para esta pelea Porque pues ya ven que de repente el campeón es un poco complicado Cuando activa el imparable, nada más hay que estar pendientes Afortunadamente ahí le robé poder Por alguna extraña circunstancia pues no activó el imparable Quizás porque hice el poder a tiempo Pues la verdad no me he puesto a checar Porque es que hay veces que lo activa o no lo activa Y pues en realidad fue una pelea muy rápido Fue fácil Y pues ahora en el siguiente nodo Pues ajusté maestrías Y me puse maestrías suicidas Para esta pelea Porque pues iba a usar a Quake Como no iba a usar poderes Pues conviene usar suicidas usando a Quake Entonces era Buffet Y era la nueva Capitana Marvel Esta es un poco tremenda Porque ya ven que está portándose muy agresiva Y pues la estrategia contra este nodo Era pues prácticamente no golpearla Porque cada vez que tú la golpeas Pues como es el nodo de Buffet Cada vez que tú activas o desactivas una ventaja El enemigo recupera cierto porcentaje de vida Entonces pues Quake no es necesario golpear Para que haga daño Entonces no tuve ningún problema El único problema de esta pelea Fue ya ahorita Después de unos 3 aturdimientos Porque en este nodo hay Limber Y eso provoca que el aturdimiento dure menos De lo que usualmente tarda Entonces si pues nada más conseguía yo Unas 5 o 6 cargas de terremoto Y pues la conmoción no le hacía tanto daño Al momento de activarse el aturdimiento Por eso es que la pelea Se volvió un poco más tardada al final Afortunadamente pues me golpeó Pero pues no me hizo daño Gracias al potenciador de invulnerabilidad que activé Y lo activé no por esta pelea Lo activé por la siguiente Porque pues bueno yo ya sabía que lo iba a matar Más o menos como un minuto y medio a esta capitana No me iba a dar problema Pero la pelea definitiva Que por cierto por eso activé maestreras suicidas y todo Era esta Esta era la pelea más importante que iba a tener en esta guerra Por eso es que me vine por este camino Porque Estaba La mole En el nodo 31 Que igual es Buffet De hecho ahorita van a ver En el momento que yo activo la ventaja de destreza Se me anula Y él se recupera vida Porque la conmoción no estaba activa Y bueno vean Dos creo conmociones Le he activado Y ya le quité 50% de vida Es una bestia la cuelgue Creo que en esta A ver Ahí se curó ¿Vieron? Se curó como 15% más o menos Casi 30k de vida Y bueno ya tenía activada ya la destreza Entonces lo único que tenía que hacer Es no golpear a la mole Y no se iba a volver a curar En el resto de la pelea Y pues bueno Han pasado 50 segundos Y está dominada prácticamente la pelea Nada más aquí al final Me vuelve a golpear Así como me golpeó la capitana Marvel Y pues De ahí en más No tuve ningún problema Afortunadamente Pues El potenciador de invulnerabilidad Seguía activo Ahí fallé la La eludida Y pues ni modo Alcanzó a golpearme Pero pues Como les dije anteriormente Tenía activado mi potenciador Y no hubo ningún problema Ahí el El que El que peñate Diciendo buena pro Un saludo bro Y Bueno En el siguiente nodo El nodo 38 Tenemos ahí un Heimdal Eh Un Heimdal de 6 estrellas Duplicado Uff Que bonito se ve ¿Verdad? Yo con trabajo Y tengo el de 3 estrellas Nada más Que de hecho creo que lo traje Para la sinergia De Por si me llegan a matar Entonces para Más vale prevenir Que lamentar ¿No? Aunque con suicidas No ayuda demasiado Pero pues Quien quita y me llegan a matar Cuando estoy Ya prácticamente Terminando la pelea Eso te puede salvar Entonces por eso lo traje Por si acaso Y pues en esta pelea No hay ningún problema Para Quake Porque no hay Limber Eh Pues es Heimdal Eh No tiene algo que Provoque que Quake no eluda O algo Así que pues Una pelea de libro ¿No? Entonces No hubo ningún problema Y en el nodo 42 Es otro nodo de Regeneración Siempre curándome Tratando de ir Con el mayor Eh La máxima cantidad De De vida posible Eh De hecho en esta guerra Me potencié De 30% Eh O sea de una hora Pero nada más Del verde Porque solo Solamente ese tengo Ya vieron que al comienzo Nada más pues Compré los potenciadores De 30 runitas Porque pues no he tenido Tiempo para poder Farmear runas Y pues por ende Tengo muy pocos recursos Eh Hablando de potenciadores Entonces estoy tratando De ahorrar lo mayor posible Aunque sabía que Esta iba a ser una guerra Muy cerrada Pero dije pues Vamos a arriesgarnos No creo que Tenga Mucho problema Eh Y bueno aquí tenemos Tenemos al Sabertooth Ya lo vieron Eh Igual tratar de no golpearlo Le hice dos ganchos así Al comienzo de la pelea Para ver cuánto daño hacía Aunque no hice mucho Es un poco irriesgoso Cuando ya tienes Que el tercer gancho Le va a hacer una barra de poder Tienes que tener en cuenta De que no se te vaya El gancho del quake Por si acaso Porque pues Le terminaría yo Cargando el primer poder Y ahí ya no puedo hacer Este estilo de quake Hasta que me haga el poder Entonces Ahí traté de que Ok Pepe No puedes Liberar el gancho Porque si no va a cargar El primer poder Pero bueno ya Queda más Más de minuto y medio En la pelea Y ya lo tenemos A 10% de vida Si no me equivoco Nuestra se muere Si afortunadamente Pues no hubo ningún problema Perdí a vida Más que nada Por las suicidas Y pues Esa fue mi participación En la guerra Contra ISO 8A Eh Ganamos Otra vez Volvimos a ganar Eh Ya llevamos una racha Contra esta alianza Eh Fue una guerra difícil Porque pues Más que nada Hizo 8A Figura dentro de los top 3 Parece que Le están metiendo ganas Igual a esta temporada Eh Desafortunadamente Pues Solamente una alianza gana Fuimos mejores Morimos menos veces Y Felicidades a los MVP De mi alianza Que es el Fierry Q El Ghetto de nuevo Y el Kana Creo que todos Creo que dos de ellos En el Son del grupo 2 Eh Ah miren MVP de la alianza De ISO 8A Está el Kodek El Kodek es un Es un compañero Que de hecho Fue el que nos prestó Senzu La temporada pasada Eh Tratamos de reclutarlo Esta temporada En Kenobi Pero ya había firmado Con el enemigo Jeje Y bueno Amigos Eh Pues espero les haya gustado Eh La guerra Eh Si fue una Fue una guerra muy cerrada Eh Al Al principio Eh Íbamos parejos Morían ellos Moríamos nosotros Morían ellos Moríamos nosotros Fue muy cerrada Desde el principio Lo hicieron muy bien Pero pues bueno Como dije Eh Solamente uno gana Y Bueno Eh Pues Es todo de mi parte Amigos Ya saben Eh Si les gustó el video Dejen su like Eh Suscríbanse Si no se han suscrito Activen la campanita Para que les avise Youtube Cada que suba contenido Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye 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 Gracias por ver el video.